Le dio calor al bajista Un saludo para los que dan dos clases Corres amigos locos Los hijas de River se fueron Los hijas de River se fueron a dormir Los hijas de River se fueron Los hijas de River se fueron a dormir Los hijas de River se fueron Los hijas de River se fueron a dormir Los hijas de River se fueron Los hijas de River se fueron a dormir Y lo que quieren vivir la vida loca Que levanten la mano así Que levanten la mano así Y todas las timas solteras que vinieron hoy Y todas las timas me llanto Y todas las timas me llanto ¡Así, así, 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 así! ¡No subieron con la nada, así, así! Quiero saber que le bate la mano, que quiera bailar, que quiera cambiar Quiero saber que le bate la mano, que quiera bailar, que quiera cambiar contigo La vida loca, la vida loca, la vida loca, no se termina La vida loca, la vida loca, la vida loca, no se termina jamás La vamos a divertir, porque esta noche la vamos a descontrolar ¿Tú tienes a ver? Con todas las vivas veniendo pa' abajo Con todas las vivas veniendo a alto Con todas las vivas veniendo pa' abajo Con todas las vivas veniendo a alto Para abajo, para abajo Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Para arriba, ¿sí? Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba ¡Así, así, 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 así Quiero saber que levante la mano, que quiera bailar, que quiera javiar Quiero saber que levante la mano, que quiera bailar, que quiera javiar contigo ¿Por qué? La vida loca, la vida loca, la vida loca, no se termina La vida loca, la vida loca, la vida loca, no se termina jamás La vamos a disfrutar, porque esta noche la vamos a descontrolar ¿Con quién es? Con todos los borrachos y las palmas arriba Todos los borrachos y las palmas arriba Todos los borrachos y las palmas arriba ¡Esto no es tanta policía! ¡Esto no es tanta policía! Los borrachos Onda Sureña